Buenos días. Hoy 24 de marzo de 2010 nos encontramos reunidos en las instalaciones de la escuela primaria Antonio del Castillo Para realizar esta actividad quiero primero agradecer al profesor José Luis Eroqueza Mejía, director escolar A los maestros de esta institución y de manera muy puntual a los señores que integran a la asociación de padres de familia Asimismo a los alumnos de las diferentes escuelas que hoy nos acompañan Padres de familia, compañeros directores, gracias por su presencia que engañan en este evento La zona escolar sabe que cuenta con el apoyo y el entusiasmo de cada uno de ustedes para desarrollar cada uno de los eventos En este momento vamos a desarrollar el coloquio que por motivo del bicentenario de la independencia de México Próximo a celebrarse y que se contempla dentro del plan de trabajo de las jornadas culturales de la independencia de México 2010 Con el título, consecuencias de la guerra de independencia Conocer la historia de nuestra independencia es reflexión activa y en la que se articula la capacidad de entender y la voluntad de cambiar Es detener la facilidad, memorización y promover la reacción responsable de la comprensión de los hechos Aprender las lecciones que nos permitan continuar hacia adelante Conmemorar es mucho más que festejar, es compartir memoria y reflexionar colectivamente Por lo anterior, la Dirección General de Educación Básica promueve el desarrollo en todas las instituciones educativas De las jornadas culturales conmemorativas del bicentenario de la independencia de México Como un espacio que propicia la investigación, el diálogo, la reflexión y la elaboración de conclusiones sobre las consecuencias del movimiento independentista Así como la apreciación de las manifestaciones artísticas y culturales de esta etapa con el propósito de colecturar a consolidar esta magna celebración Participar en la conmemoración del bicentenario de la independencia de México A través del desarrollo de programas históricos culturales Con la finalidad de difundir valores regionales y proyectar al Estado de México En un contexto de pluralidad política y de identidad nacional Difundir la trascendencia de la vida y obra de los hombres y mujeres ilustres de este movimiento social Con el fin de reconocer la labor de los héroes que dieron en nuestro país el valor de la soberanía La libertad, la democracia, la igualdad y el espíritu nacionalista Para fomentar la conciencia de mexiquenses, los valores y la fortaleza histórica que conforman nuestra identidad y la de nuestra nación Que los alumnos en las escuelas primarias desarrollen competencias básicas como la vida en las actividades desarrolladas Y que adquieran habilidades para el mejoramiento de información histórica que les permita conocer y formular opiniones Comprendan que en el análisis del pasado hay diferentes puntos de vista Que promuevan el reconocimiento respecto a la diversidad Estimulen la reflexión con base a lo que sucede después de un hecho memorable en la historia Adquieran conciencia sobre nuestros orígenes para compartir Establezcan comparaciones en cuanto a las consecuencias con supuestos sucesos diferentes Promover la transversalidad de los contenidos del proyecto Con las jornadas de la mayoría y con la mayoría de las asignaturas Identificar las consecuencias de la guerra de la independencia Reconocan que la independencia se fue las bases para la formación de la democracia en México Señale la transformación económica, política, sociales y culturales que trajo como consecuencia la guerra de la independencia Reflexionar acerca de las consecuencias que trajo consigo la guerra de la independencia en la historia de nuestro país Y cómo contribuyó a lograr la construcción de la historia reciente Por su participación, alumnos, padres de familia, compañeros directores Mil gracias por estar en este evento